¡Suscríbete al canal! En la descripción tendréis todo para seguirnos ¡Vamos allá! ¡Iniciar! Bienvenido a la ciudad de los muertos Vale Modo extra La historia ¿Qué es la que teníamos? Eh, continuar Una tragedia silenciosa se desarrolla en Raccoon City Vale, estamos por aquí no veis No, para, 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 para Que me deje tranquilo compañero Esto está descontrolado Teníamos que ir hacia la parte de... De... del callejón Vamos a ver Vale, estamos por aquí Lo han herido, eh Esto es para que recordéis un poquito el final del otro episodio Que la partida se guardó aquí Entonces... Ahí está La comisaría Perfecto, ahora vamos a la comisaría de policía Que es donde tenemos que ir Y todo correcto A ver el gordito Tranquilo Fuera Fuera Fuera, aparta Aparta de mí Venga, va Cierra el cerrojo Ahí está Ya no entra Ya no entra Aquí Genial Explora los alrededores Vale Skip out Genial Voy a pulsar Y se abre la puerta Esto está muy bien Podramente entrar Por aquí Ya vamos a ver Que es lo que hay Genial Menos luz Que... Vale Matilda Pistola Es lo que yo tengo Vale Necesito un fusible Necesito un fusible Y no lo tengo Aquí tenemos que poner Un fusible Perfecto Tenemos que buscarlo Sin que nos coma ningún zombie No se puede abrir Genial A ver Si por aquí se encuentra Un fusible A ver dónde lo podemos encontrar aquí A ver dónde estará el fusible Seguramente que estará Al fondo del callejón No creo que esté En la máquina de... Tú puedes Claro que sí Que tú puedes Compañero En la máquina de la Coca-Cola No creo que esté Venga En lo más típico Es que tengamos Que pasar por aquí Vale Mantén Ah Ahí tú puedes Claro que sí Puedes Eres un campeón Vale A ver Aquí Hidra Vale Por aquí Creo que me ven Aquí hay una puerta Genial Este hay que abrirlo Y esto también Vale Aquí qué es lo que hay Spray de primeros auxilios Vale Spray de primeros auxilios Objeto curativo Eso me vale Eso me vale Me funciona No, mira Por aquí Por aquí no va a haber Esto por aquí Está desbordado Vale Genial A ver Tranquilo Porque por aquí No se puede pasar Por aquí Todo cerrado Aquí dentro No creo que esté Aquí ni nada Tenemos que encontrar El fusible Y el fusible Se encuentra A ver Ahí no está Debe de estar por aquí En esta parte Vale Necesitamos una llave Pero esta llave es gastada Combinar No No Aquí necesitamos algo para abrir Abrir Rápido Abrir Abrir esta puerta ¿Tu puerta compañero? ¿Hacha? Te sacaré Por favor Dame la mano Detengo La otra mano Algo tenía en la mano Vale Vale un libro A ver La estatua El parking El león La estatua Y un caballo Bueno Vale Vale Cerrar El león La estatua Vuelve al salón principal Sin el fusible ¿No? Me cago en tu prima Me cago en tu prima Fuera 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 Vente 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 Que me van a dar boca a todo Demunición Voy a hacer una cosa Voy a hacer algo Eh Vale Voy a utilizar el objeto Usar Claro Vale Por aquí no puedo Por aquí no puedo Pero que era por aquí A ver ¿Esto abre? Vale Este botón Este botón Este botón Hace algo Vale Pero yo quiero La linterna Compañor Que ha hecho la linterna A ver Aquí hay algo ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué buena! Buenísima Recargar Claro que sí La voy a necesitar Menos mal Recargado Voy a guardar La bala Voy a dejarlo Que entren Perfecto ¡Abré! ¡Abré! Madre mía Que no habría ¿Y eche? Vale Por aquí arriba El fusible No lo tengo Compañero Dale por ahí Vale Vamos ¡Ay! ¡Qué macos! ¡Qué macos! ¡Qué macos! ¡Qué macos! ¡Qué macos! ¡Qué macos! ¡Dispárale! ¡Dios! Leon Kennedy Había otro agente Y no pude No pude ¡Vamos! ¿Seguro que hiciste Cuanto pudiste? Nadie sabe ¿Cómo empezó? Ni idea Pero lo que es seguro Es que este sitio Te comerá vivo Si no tienes cuidado Iba a empezar La semana pasada Y me dijeron que no Ojalá hubiera venido Estás aquí ahora Es lo que importa Teniente Listo Con suerte Conseguirá salir De la comisaría El agente que viste Elliot Dijo que este pasaje Secreto podría servir Buenas noticias Le llevaré a un hospital No Yo no soy la prioridad Teniente No voy a dejarle Es una orden Novato Primero ponte a salvo Iría contigo Pero te retrasaría Toma Lo necesitarás No puedo ¡Basta! Y no repitas mi error Si ves a una de esas cosas Uniforme o no No te lo pienses Te lo cargas O corres ¿Vale? Si señor Bueno Cuchillo de combate Perfecto Equípalo en el inventario Para usarlo Este cuchillo Se irá desgastando Y se romperá Cuando la barra se vacie Vale Preparar Preparar Y cortar Vale Preparar Arma secundaria Más atacar Busca Cómo bajar Al nivel Subterráneo Vale Genial Ya hace como Al subterráneo Vale Aquí Nada No tengo nada Para poner aquí Ni me dice Que es lo que necesito ¿No? No me dice Que es lo que necesito Encuentra los tres medallones El subterráneo Una llave Combinar Aquí no Aquí no se puede No tengo la llave No voy a poder combinarlo Vale Aquí hay algo Ahí tengo el cuchillo Hombre Claro Que un cuchillo No podía hacer esto Genial Mi primer día No va como esperaba Tranquilo John Más bala ¿Balas? Sí Genial Perfecto Tenemos bala por aquí Necesito encontrar la llave Y los tres medallones Hierba verde ¿Para qué sirve? Una hierba verde nativa De las montañas Arclee Restaurará parte de tu salud Genial Eso quiere decir Que me van a hacer daño Y por aquí No hay ningún medallón Tengo que ir Al subterráneo Por aquí Imagino que se puede entrar Por aquí Quizás es por donde Antes no se podía Y aquí no hay ningún medallón Ni ninguna llave Seguramente después Tendré que subir No hay ningún medallón Llegando a RFD Repito Llegada en 5 minutos ¿Eh? Joder ¿Qué? Vale Este hombre No tiene nada Para darme Vale ¿Aquí qué es lo que quiere que haga? Porque yo puedo hacer así Y puedo hacer así Y romperla Pero no Dice que necesitará como algo Vale Aquí necesito otra llave ¿Quién tiene la llave? Pues no lo sabemos Por aquí no se puede entrar Y aquí hay algo roto Genial Pero voy a mirar antes Hay un crital roto Para poder bajar Imagino Pero antes voy a mirar Si hay por aquí algo Ya la liamos Imagino que estará muerto ¿No? Vale Puedo entrar aquí Y aquí investigar un poquito Qué es lo que pueda haber Si hay algo No hay algo No hay llave Vale Un libro Registro de los eventos Vale 25 de septiembre La comisaría se ha transformado En un refugio temporal Por el brote repentino Todos los cuerpos de policía Tienen órdenes La seguridad de los ciudadanos Es su máxima prioridad Mientras Acomodamos a los Que podemos Vale Ha habido una trifulca Todo está sucumbiendo El caos Vale Un diario Hemos encontrado por aquí Aquí necesitamos También unas llaves Supuestamente O algo que corte Vale Aquí Un mapa Mapa de la comisaría Genial Sala de operaciones Está aquí Sala de registros Tengo que ir Hacia la parte De abajo Sala de descanso No Caldera Pues puede que a las calderas Puede que a la caldera Vale Por aquí Puedo entrar Y hay por ahí Intentando a alguien Por ahí hay alguien Intentando De hacer el malo Bala Perfecto Me encuentro la palita Y me voy por aquí Por aquí Hay un policía Y por aquí puedo entrar ¿Qué es lo que hay por aquí? A ver Pólvora Pólvora de calidad normal Combina Dos de estas Para crear munición de pistola Genial Pero solamente tengo una Usos de la pólvora Eh Munición de pistola Cartuso de escopeta Y munición de mag Vale No queda mucha munición En la comisaría Así que usa bien la pólvora Que encuentre Vale Pues ahora tendré que entrar Eh El que soy yo ¿Me das el cuchillo? ¿O no me lo vas? ¡Eh! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera! ¡No, no, 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 no! No tengo cuchillo Se lo tengo que quitar a este ¡Maldito! 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 ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! Me va a morder, tío Me va a morder Ya tengo la vida Tengo la vida Tengo la vida Me dio caos Le tengo que quitar el cuchillo ¡Fuera! ¡Mierda! ¿Quiere quitar ya? ¡El cuchillo es mío! ¡Dámelo, claro! ¡Es mío! ¡Es mío! Y encima ahora ¡Madre mía! Menos salud Que... Pitiopo Vale, aquí que es lo que hay Por aquí no se puede hacer nada Por aquí tampoco Tampoco A ver si entrando por aquí Este hombre tiene algo para mí No tiene nada tampoco ¡Aquí hay algo! ¡Aquí hay algo! ¡Aquí hay algo! El 14 El 14 tampoco El 13 tampoco es El 12 El 11 El 10 ¡Madre mía! Esto imagino que necesitaré varias combinaciones No solamente una ¿No? El 8 Voy a probar, ¿eh? Voy a probar porque No lo sé El 7 El 6 Seguramente necesite más de uno El 3 El 2 Nada No La coche me dice He probado todo menos el 0, creo Vale Necesito unos códigos para poder entrar en la caja fuerte Y los códigos esos por aquí no se encuentran disponibles Por lo que veo No Ahí está la caja fuerte Y esa caja fuerte debe de tener algo Divertido para mí Pero claro Quien encuentra ahora algo por ahí Aquí está el policía Y el otro que me ha matado Y por aquí no va a estar el código No va a estar el código No va a estar el código Vale, por aquí podemos entrar Esto me cura, ¿no? Usar, no me deja usarlo Tengo que usar una hierba nativa Vale, pero lo tengo que Combinar con qué? ¿Con pólvora? No Vale Aquí necesito una llave Y no la tengo Es que todo es con llave Medallones Y código A ver A ver Vale, primera tarea del novato León Kennedy Te vamos a asignar un caso muy especial Como primera tarea Tu misión es Abrir tu escritorio La clave de tu éxito Está en las iniciales De nuestro nombre Introduce las letras En el orden de nuestro escritorio Hay dos ferraduras Una En cada lado de tu mesa Asegúrate de abrir ambas En general Tu primera tarea Es recordar Los nombres de tus compañeros Pero ya te habías dado cuenta ¿Verdad? Suerte León Por cierto Es posible que te cueste Sacarle una respuesta clara A Scott Garabateado En una esquina Ensangrentada Alégrate De no estar aquí Novato Vale La L La C Puede ser No QRS A ver Y la Q No La Q era No Vale Aquí creo que era la C Pero la C no está Madre mía Madre mía Abrir el escritorio Esto no me lo hace Y estos dos tampoco De mis compañeros Dale 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 Tío El cuchillo Vale Lo tengo yo Pues vale El escritorio está aquí En este escritorio Debe de haber varias cosas En este escritorio Debe de haber varias cosas Vale ¿Aquí qué hay? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? Eh... 101 Eh... 102 ¿El 2 no está? A ver A ver A ver A ver A ver A ver No tengo ni idea Ah, vale Para abrir Para abrir Pero claro El 2 no he echado El 3 sí he echado El 3 El 3 tampoco El 3 no he echado ¿Cómo pongo el 103? No Vale Necesito Algo de parking El 106 El 106 Madre mía ¡Fuera! ¡Fuera! No quiero fallar mal ¿Sabes? 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 No quiero fallar balas Me quedan 4 ¡Fuera! ¡Fuera! Maldito viso ¡Fuera! Chaval Acuéstate ¡Que no ha caído! ¡Yo, tío! ¡Mi cuchillo! Mi cuchillo ¡Dámelo! Ahí está Estoy tranquilo El 106 106 Vale Perfecto Venga Dámelo Que ahí hay algo mío El 106 Hay algo mío Eso está abierto Ábrelo y lo coge Rollos de película Vale Un rollo de película Sin revelar Madre mía Madre mía El 109 y munición En el 109 Hay munición 109 Entrar Perfecto Está abierto En el 109 Hay munición Vale La cogemos Genial Recarga la pistola Y tengo 9 balas En el 203 ¿Qué dice? Está levantando el tío ¿Qué es yo? Circular sobre las tequillas A ver Parece que al teclado De las tequillas Le falta alguna tecla Sugiero que quien Sea responsable De este follón Encuentre teclas Desde repuesto Y lo arregle ya ¿Sabe quién eres? ¿Quién si no La cagaría de esta manera? Vale Tengo que encontrar Las teclas Hacer página Hacer página Vale Vale Tengo que encontrar Las teclas No está Ni el 2 Ni el 3 209 Puedo hacerlo Dios De verdad Que eres más pesado Fuera 209 A ver Claro Si no tengo Mi cachi Vale Necesito teclas Teclas ¿Ves dónde encontramos Nosotras Las teclas? ¿Aquí necesitar Una tarjeta? Claro Me voy a poner Un locker Vale Aquí ni nada No Necesitamos Una tarjeta O algo Para desbloquear Este arma Y por aquí No está Primero tendré Que encontrar Las teclas Y después Las teclas ¿Dónde estarán? Porque aquí No se encuentra Disponible Vale Nosotros hemos entrado Por ahí Veníamos por aquí Creo Creo que veníamos Por aquí Vale Perfecto Aquí hay otra planta Genial 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 Porque ahora Nosotros vamos a combinar Esta Usar Y usar Perfecto Tengo buena vida Tabla de madera Tabla de madera Por uno Genial Imagino que será Para ponerla En la ventana O algo Vale Cierra la puerta Que se ha cerrado Zola por cierto Desde la antigüedad Hemos usado planta Vale Aumenta La tome Aquí hay una máquina De escribir Sin datos Vale Esto es para Guardar la partida Por ahora Vamos Media hora Casi De partida Así que vamos A guardarla Perfecto Aquí está guardada León Estándar 1 Comisaría Perfecto Chicos Espero que os haya gustado Esta partidita Este nuevo episodio Ya sabéis Tenéis que dar vuestro like Para más episodios Como este Un saludo a todos Gracias por estar ahí Y ya sabéis Volvemos el próximo sábado Con otro vídeo más En el canal de TGN En español Adiós